Medievales, hoy voy a hacer un experimento. Voy a recargar un bote de spray y para ello vamos a pinchar una pelota y vamos a usar la válvula para ponerla en el spray. Se podrá recargar, funcionará, pues quédate hasta el final del vídeo porque vas a ver cómo exploto un balón, cómo utilizo una válvula de pelota para acoplársela al spray y cómo me cargo, en fin, mejor que lo veas. Lo primero que voy a hacer es vaciar por completo el bote de spray. Para ello suelto todo el aire y le pulso en la válvula para asegurarme de que salga todo el posible líquido, pintura y por supuesto aire. Con la ayuda de una jeringa le pulso en el émbolo superior para asegurarme de que así sea. Lo primero que quise investigar es si le podía meter presión al bote de spray vacío. Para ello usé una aguja de inflar balones con una bomba básica, la metí en el émbolo superior y le metí presión. El resultado me funcionó, pero me cargué la bomba, claro. De todas formas así averigüé que a un spray vacío se le puede meter presión y luego puedes usarlo aunque sea para limpiar la mesa con aire a presión. Para llenar de aire el bote ya tenía claro que iba a usar la válvula de un balón, pero lo que no tenía claro era qué sistema usar para llenar el bote y que no se saliera el aire por ahí. Así que busqué entre mis tornillos y busqué una arandela, una tuerca de plástico, un tornillo que encajaba en esa pieza, en fin. Me inventé esa rosca que ahora vais a ver cómo la acople para poder llenar el spray de pintura y después cerrarlo para que no le saliera aire por ahí. Aunque no lo pueda parecer, el resultado no fue malo. Ahora más adelante lo vais a ver. Al más puro estilo bricomanía taladré las piezas que necesitaba y las adapté de la mejor forma posible. A la rosca de plástico le taladré un agujero para después por ahí enroscarle el tornillo. Este sería mi sistema de llenado. Luego usando el truco del bicarbonato con el cianocrilato le pegué bien fuerte la pieza y aunque no os lo creáis se quedó más duro que una piedra. Ya tenía lista la primera pieza para llenar el spray. Ahora faltaba sacar la válvula. No te pierdas este paso porque ahora es cuando voy a explotar el balón y eso te va a molar. Conseguí una válvula de una pelota vieja de voleibol. No sé si sería la más adecuada o no, pero era lo único que tenía a mano. Ahora vamos a pinchar la pelota. Para ello necesitamos una pelota y un pincho. Comentaros que para realizar este vídeo no se ha dañado ninguna pelota sana. Luego con algo de paciencia arranqué la válvula del balón y así se quedó. Esta es la válvula que viene dentro. Como veis es como un émbolo de plástico de goma, flexible, no sabía exactamente cómo era y ya lo he descubierto. Lo que me veis hacer ahora es medir el diámetro de la válvula y con una broca del tamaño similar o un poquito inferior le taladro un agujero al bote de spray. Este agujero será nuestra válvula de llenado. Agarra bien tu bote de spray para que no te pase esto. Una vez abierto el agujero tan solo nos quedaba meter la válvula en el spray. La verdad me costó algo de trabajo, ni por arriba, ni por abajo, ni apretando. Me costaba mucho trabajo, pero al final lo conseguí. Tan solo me faltaba hacer la prueba. Por la misma válvula de donde se hincha, con una jeringa le metí agua y también le metí un poquito de aire a presión. A ver si funciona. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Iba a funcionar el invento o no? ¡Funciona! Ahora tan solo nos queda continuar con la válvula de llenado. El invento estaba ya a punto de finalizar cuando advertí que tenía que reforzar la válvula de inflado. Así que con el cianocrilato y con el bicarbonato lo reforcé y se quedó perfecto. Luego solo me faltaba colocar la válvula de llenado. Perforé un agujero en un sitio donde no me estorbará mucho, en la parte superior, y le metí la válvula. Y del mismo modo, con cianocrilato y el bicarbonato, lo dejé bien fuerte. Con este tornillo simplemente saco el tornillo, meto líquido y luego le meto aire. Y ahora debería funcionar perfectamente. Algo no me cuadraba y cuando empecé a meterle aire, notaba que se salía por algún punto. Entonces mi cabeza se fue directamente a la válvula de llenado. Pensaba que no estaría bien pegada porque la válvula de llenado anteriormente no daba ningún problema. Así que reforcé a lo extremo todas las partes, puse gomas, quité, hice de todo y no había forma. No encontraba de dónde salía. Y luego, después de investigar mucho, advertí de dónde estaba el error. Y era de la válvula de inflado. Así que medievales, siento decepcionaros, pero he de deciros que este invento, este experimento, no salió del todo bien. La verdad que al principio pintaba bien. Le puse la válvula del balón, le metí agua y funcionó, ya lo visteis. Pero luego, por algún motivo, la válvula se estropeó. No sé si al hincharlo en demasía o lo que fuera, pero se estropeó. Aquí os dejo el sonido ambiente para que veáis cómo salía aire. Bueno medievales, si tenéis alguna fórmula para mejorar esta técnica, ruego os lo dejéis en los comentarios. Espero no haberos decepcionado. He contado la verdad, como siempre. Si no estás suscrito, te pido que te suscribas al canal, un like y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Perdona medieval, aquí tienes unos vídeos que quizás sean de tu interés. No se te olvide echarle un vistazo, que esto no acaba. ¡Un fuerte abrazo!